La plaga de langostas en Etiopía causó estragos en 200 mil hectáreas de cultivos y sumió a un millón de personas en una crisis alimentaria, indicó este lunes las Naciones Unidas. Billones de langostas en enjambres que podían tener el tamaño de Moscú recorrieron gran parte del este de África, incluyendo Etiopía, Somalia, Kenia, Djibouti, Eritrea, Tanzania, Sudán, Sudán del Sur y Uganda. Su reproducción se vio alentada por una de las estaciones de lluvia más intensas de las últimas décadas en la región. Naciones Unidas